Era un taur decidido Que a nadie le tenía miedo Disculpa que te lo diga Chema Pero si estas medio bonito Necesito tu ayuda Quiero salir de esta pobreza que estoy Llevas el fuego en la sangre Como droga que te domina No se le arruga del cuero Cierren las puertas señores Su nombre era salvador Y el día su gran amigo Se cuidaban las respaldas Como si fuera uno mismo Un par de ases muy valientes No dejaban uno vivo Una vez los hemos caído Ahora si te voy a matar Pero ella sí salvador Eran buenos discos Y en menos que canta un gallo Todos aquellos murieron Ella es lo que más quiere una vida Te propongo un trato Tú dirás Una vuelta bajada Si ganas Te pago con Mireia Su fama seguía creciendo También muchos enemigos Por los pueblos que paseaban Se llenaban los bolsillos Con carreras clandestinas Baraja y gallo duestido No sé cómo he podido contenderme Esos perros Me contaron a mi hermano Y a los que me acompañaban En la cantina del pueblo Es hora de la policía Me le asistió su guarida Necesitan 60 mil Cuando se planeaban Las jugadas clandestinas Y empezaban a retirarse Conquise la sugerida Sabía que podía morirse Se hizo una última jugada Un barrio llano Un tramposo Se la tenía sentenciada Y jugando con la muerte Se lo cargó la tiznada